Viste las imágenes, escuchaste a los arquitectos y te dio ganas de comprar uno, no cabe la menor duda. Bueno, para eso fuimos y entrevistamos a la corredora inmobiliaria y licenciada en Empresas, María Estela Trento, de la firma Pelaí, de la inmobiliaria Pelaí, porque van a ser los responsables de la comercialización. La comercialización de un producto propio, por lo cual la venta va a ser en forma directa, habrá un boleto a la hora de reservarlo con un 30% y después con cuotas, en 36 cuotas que acompañarán este proceso de obra de la firma y constructora Capitel. Y allí Jorge estuvo hablando con María Estela Trento, haciéndole las consultas y las preguntas que vos le harías. La verdad que lo que es este proyecto es algo nuevo para lo que es la inmobiliaria, la inmobiliaria Pelaí, comercializando en forma exclusiva lo que es Visum, un proyecto propio de Capitel. Y bueno, la idea es comercializar este producto premium para clientes que busquen algo distinto, que busquen espacio en su departamento, porque son pisos amplios. Acá hay una torre de 14 pisos, donde en el último piso tenemos la piscina, el Zoom. Después en los pisos del séptimo al trece, pisos exclusivos de tres dormitorios. Y sí, después para abajo nos vamos con dos dormitorios y de uno. Bueno, ¿y cómo va a salir la comercialización? ¿Se van a tomar un tiempo y van a haber una preventa? Sí, en este momento estamos haciendo una preventa, ya hay algunas unidades adquiridas. La idea es tenerlo en este proceso hasta mediados del año que viene y va a ser una venta directa. Capitel comercializa con un boleto y tenemos la financiación del 30% y el saldo hasta en 36 cuotas, que es lo que se estima el tiempo de obra. Bueno, a ver, 20 años de experiencia en este tema. Alguno diría, che, esto se vende como pan caliente en esta zona. ¿Es así? Sí, la verdad que la gente hoy en día está buscando la cercanía a Boulevard. La cercanía a Boulevard, la cercanía a la laguna y la vista, que es lo que se prioriza en esta torre. ¿Cómo hacemos? Alguien está viendo la nota, che, me interesa la zona, me interesa el edificio, me gusta. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con ustedes? Perfecto, pueden entrar. En la página de Capitel hay toda una solapa de Visum con toda la información y detalles. También nos pueden llamar a nosotros en Pilea Inmobiliaria. Y la atiende una Trento. Atiende Trento, sí. Sí, sí, estamos Juanito Raspi y yo, María Estela Trento, comercializando este producto. Bueno, nos volvemos a ver en el inicio de obra dentro de seis meses. Dentro de seis meses. Música ¡Gracias! ¡Gracias!